Bienvenidos al mundo de lo freaky, eh, sigo buscando alguna nueva intro, un nuevo saludo, perdonen chicos, este será el nuevo intento. Bueno, después de las encuestas cumpliré lo que dije de hacer un video sobre la ganadora, la cual en este caso fue Ryu Leon. No sabía de qué podía hacer el video, así que decidí contar la historia de este personaje. Desde el principio de ella hasta este momento de la novela, esperando el estreno del volumen 18, así que ya demasiada intro, comencemos con el video. Quiero llorar, pero soy muy macho. Comencemos desde un principio. Nuestra elfa nació en la ciudad sagrada de Riumilu, Riumilua, Riumilua. Sí, se regastaron con poner los nombres y ella pertenecía a una familia que estaba encargada de cuidar el árbol sagrado de los elfos. Eso quiere decir que ella fue entrenada en el combate desde que aprendió a caminar. Pobre santa, no la dejaron ser una niña normal como todo el mundo. Bueno, la cosa que también fue criada con las creencias de todos los elfos, es decir, ellos se creen superiores, que son los más bellos, que se tiran un pedo y vuelan roce, y si bostece el sonido parece una melodía de un arma, pero como nuestra elfa es muy inteligente, dijo, algo no me parece bien, porque somos re racista, porque no creemos tan superiores a usted, los veo y son más feos que el hambre, así que fue al centro del mundo, porque no quería soportar más los elfos. Y fue a horario, en su niñez, y ahí uno se pone a pensar, ¿qué mundo feo? Se van los nenes como si nada a una ciudad de violines y monstruos y no van los padres a buscarla. Son unos regiles los de la raza de los elfos, ustedes ya se dieron cuenta. Bueno, cuando llega a horario ella se da cuenta que a pesar de que se alejó de la raza de los elfos, ella era igual de discriminadora y se hizo a sí misma. A ver, a ver, a ver, ¿en qué quedamos? Nos vamos por los racistas, pero yo soy una racista, mejor debería corregir mi manera de pensar, y mientras ya comenzaba a verse sus problemas psicológicos, conoce a me pongo de pie para recibir a la buena y hermosa de Alice. La cual a que no lo conocen, aún esperen que en la segunda parte de la cuarta temporada de Danmachi la van a conocer y va a pasar lo mismo que Artemisa, se van a enamorar todos de ellas. Bueno, ella y acá Alice le dice, che, conoce a mi diosa que seguro te va a caer bien, ella es bonita, es diosa de las cosas buenas, seguro le vas a caer her y bla 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 bla. Y conoce a, me vuelvo a poner de pie, la gran diosa Artemisa, la diosa de la justicia, una de las pocas diosas coherentes y la única de las diosas vírgenes que no se ha enamorado del protagonista por ahora, porque aunque no parece y lo conoce todavía. Pero bueno, me desvíe del tema, las cosas que se conocen y Artemisa le dice a Ryu, unite a mi familia, que somos todas mujeres y no hay una elfa todavía, y esa puede ser vos, dale, quédate unos días y probá, si no te gusta te vas, pero seguro te va a gustar y te vas a quedar acá, porque tenemos una mansión y un baño grande, está Alice, que es la mejor de todas, también tenemos una hobby estafadora, que si te haces su amiga, a vos no te va a estafar. Dale, no seas mal, y bueno, Ryu se quedó porque la otra le cansó. Y comienza la historia de Vendaval. Bueno, ella desde que se unió a la familia Astra, nadie supo su nombre, ya que la capitana decía que era difícil pronunciar su nombre, así que solo le dice su apellido, Leon. Y todos los conocen por Leon. Bueno, la cosa que Ryu desde que se unió a la familia Astra, subió de nivel a una velocidad extraordinaria, ya que subía cada un año o año y medio, a la misma velocidad que Aesiotar, cosa que acá me da risa a Yacomori, al principio ponía paso esto y después fue agregando o cambiando cosas. Bueno, sigo, además de esto, eso al pertenecer a la familia Astra, la diosa de la justicia, ella se convierte en, digamos, la policía de la ciudad junto a la familia Ganesha, y forma una bonita amistad con Arde, lástima que se muere. Bueno, al ser parte de la policía horario por combate en la época oscura contra los Evilus, no voy a contar mucho de ello porque eso debería ser para otro video. Lo único que puedo decir es que peleaba, arrestaba y mató a varios Evilus. Y logró luchar contra Alfia, pero perdió de manera deshonrosa, pero bueno, pelear contra Alfia siempre pasa eso, vas a perder de la manera más deshonrosa posible. También cacheteó a Aes por pendeja mal creada y sobrevivió a la época oscura, pero esto le generó muchos enemigos, que bueno, sigue siendo Evilus, lo cual no sé si serán nuevos enemigos o los enemigos de siempre. No sé, no los sé diferenciar todavía. Es muy dudoso, así que digamos que los de Vilo se quieren vengar de la familia astra por pertenecer a la familia de la justicia y por perder la batalla de la época oscura. Así que les meto una trampa para matar a toda la familia astra y casi lo logran, pero cuando ocurre la masacre, Alice se encarga de salvar a Ryuya, que dice que ella era la mejor de todas, y eso fue gracioso ya que Alfia pensaba que Alice era la más prometedora de todas. Además de tener una de las habilidades más chetadas del mundo de Dan Natchi, pero los que quieren saber vayan a ver el video de las habilidades chetadas. Bueno, al sobrevivir, aunque muy hecha pelota, ella se recuperó y fue a ver si alguien sobrevivió, pero solo encontró las armas ya que los cadáveres se los comieron los monstruos, y ahí yo pienso. Está bien que tengas tanta fe, pero pasaron días después de una masacre. ¿Cómo pensaste, querida, que alguna muchachita estaría viva? Por favor, corazón, avivá, usa tu cerebro. No es solamente para pegar. Pero bueno, la cosa que acá Ryu hace una tumba improvisada cumpliendo el deseo de sus amiguis de descansar en el piso 18 y va a ver a Astra para contarle qué pasó y decirle que se fuera a la ciudad por su propia seguridad. Pero acá Astra se da cuenta que Ryu necesitaba dejar su doctrina a la justicia, ya que no lo dije antes, no, creo que no. Pero la cosa es que Ryu se relimó la cabeza pensando en qué significaba la justicia y, bueno, tenía ese bambo místico y que la justicia ahora sería la venganza y Astra le dice que abandone la justicia para que no muera buscando venganza. Pero como que Ryu no entiende, ella creyó que Astra le dijo que no merecía tener justicia por ser una mala elfa, sucia y fea y mala irrancia. Así que de ahí comienza la venganza y mata a todos los miembros de Vilus que encontró, pero sí, mierda, toda gente, toda, pero toda, lo cual Ryu tenías razón, tenías que matarlos a todos y después que lo hizo casi muere, pero fue encontrada por su nueva futura mejor amiga y me vuelvo a poner de pie para darle la entrada a ta-tan-ta-tan Sir Flower, la camarera, la señora de la abundancia, la cual ella se encarga de curarla para que no muriera. Y ahora comenzamos con la segunda parte de la historia de Ryu, pero antes de continuar suscríbete al canal y dale like al video así tenés una Ryu en tu vida. Además también hay que pensar, si Ryu conoce a Sir desde que era chiquita, o sea, Sir se fue transformando de una chica de 12 años a una chica de 16 años, bastante pensativo para razonar un rato. Bueno, bien, llegamos a la nueva familia de Ryu, pero primero tenemos que decir cómo se quedó ahí, bueno. Bien, al ser salvada por Sir, ella va a la habitación de la señora de la abundancia y piensa en cómo la dejamos acá atrapada para que no muera, porque, abro paréntesis, Ryu cuando comienza a matar a la gente Vilus recibe el gremio muchas quejas, entonces la pone en la lista de recompensa para Kalin y la matis, justo antes de ser encontrada por Sir, a ella se la cruza Fels y le dice, no digas nada de lo que pasó en los pisos profundos y no te hacemos nada, siempre dije, es un Gil Uranus, nunca defender a la persona que mató a todos, pero a todos los malos de la ciudad. Siempre Kalin puede defender a la gente, el chabón lo deja como que se joda, es una mierda de Dios este tipo, nunca proteger a las personas que hacen algo bien. Bueno, no sé si se habrán enterado Sir o qué pasó acá de que Ryu iba a morir, me gustaría tener una explicación de por qué Sir la buscó y no se la llevó a su familia, pero la cosa es que ella se encargó de protegerla, pero como lo hizo, buena, de la manera más tonta posible. Pero cuando Ryu se recupera y le dan de comer, y acá aparece y nos volvemos a poner de pie, y gritamos como una grupie para decir, llegó, tenemos que recibir a la poderosa, a la inmortal, a la mejor, a la gran mamamía, y ella como la gran amparadora de mujeres locas que han hecho cosas mal y necesitan ser cuidadas. Entonces le dice mamamía a Ryu, me debes la comida ahora, vas a tener que trabajar conmigo para poder pagar, y le tiñe el pelo, le cambian el peinado, le dan ropita, le faltaba anotar la higiene y parecía una chica que se separó de alguna persona tóxica. Y bueno, acá después de la agarrar el chifle otra vez a Ryu, y dice voy a cuidar a Sir, como si ella necesitara protección. Loco. Acá conoce a sus nuevas amigas, Anya, Chloe y Runoa. Pero en todo este tiempo, ella no dejó de ser una justiciera, ya que cuando se enteraba de que pasaba algo malo en el bar, ella iba a ayudar a las personas como una vengadora anónima, y así pasaron los años hasta que conoció al amor de su vida, el quirito de pelo blanco y ojos rojos. Pero antes de descubrir su amor, pasan muchas cosas en el medio, pero no quiero hablar mucho de lo romántico, al menos que ustedes quieran el video ese. Así que si llegamos a los 300 likes, sale ese video en algún momento. La cosa es que acá vemos que al pasar los años, ella seguía teniendo problemas de racismo y superioridad de su raza, a pesar de luchar con ella o lo tenía. Pero al conocer a Belcrane, ella fue perdiendo el orgullo de su raza, pero eso no es lo más importante. Si no, lo que vemos de su manera de luchar, a pesar de que dejó de ser una aventurera por más de 5 años, y vemos que peleaba como una campeona, muy inteligente, además de ser todo una terreno, puede hacer todo de todo, pero de todo de todo, tenemos a Ryu ofensiva, tenemos a Ryu tiradora de magia, la Ryu defensiva y la Ryu tan. La vemos primero cuando descubren que le roban el cuchillo a Bel, la vemos cuando arrastra a Bel hasta los pisos 18, y en el pisos 18 peleaba contra el goliath ella sola, porque los otros no servían para nada. Después la vemos encarando una defensa de una familia completa con espadas mágicas, y pelear contra los senos muy inteligentemente, hasta el arco de los pisos profundos, que le voy a decir muy por encima, ya que ella era capaz de pelear en situaciones extremas, sin armas lastimadas, sin comida, sin agua, además vemos que tiene dos magias ofensivas, y una de esa nación grande, Ryu. Además de ser catógrafa, para los que no sepan, hace mapas, y ella dice, no soy tan buena en ello, pero es como, dale querida, hiciste un mapa con la falta de mitad de tu sangre, la mitad de los huesos rotos, sin comida, ni agua, deja esa falsa modestia querida, pero bueno, además de ello, ella podía recordar todo el piso 36, y no digo más, porque eso será para otro video, y en el nuevo arco como aún no terminó, no lo vamos a mencionar, pero vamos a tirar algunos datos extras para terminar, Ryu originalmente iba a morir en el arco de la expedición, pero Mori se arrepintió, dijo que cambió la historia original que tenía pensada, porque al ir escribiendo, le terminó gustando el personaje, tanto así que decidió hacer una novela de Astrea Record, que ella es la protagonista, leer la entrevista que está en Reddit, o en el foro de Unmatch en japonés, originalmente también reviste la colorada enemiga Dice, en su oratoria, iba a ser Alice, pero cambió ya que no quería hacer sufrir más a la pobre de Ryu, ese es el único dato importante para Ryu, Ryu además, es el personaje más popular de DanNachi, siendo que ganó la segunda y tercera encuesta, y la tercera hecha en el juego de DanMemo, ganando por el 56% de los votos a nivel mundiales, re áspera, y por último, Ryu es el personaje con mayor historia, tanto en DanMemo, como en las SS de DanNachi, aunque en las SS no me parece tanto, pero eso lo hice en el foro de Japón, así que nunca me puse a investigarlo, bueno, y hasta acá llegamos con la historia de Ryu, que les pareció el video, los leo y si les gustó el video, denle like, compartan con sus amigos, suscríbanse y nos vemos en la próxima, chau.